Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hola, gracias por acompañarnos una vez más en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Esta semana lleva el título, Recibir un reino inconmovible. Y es que ese reino no tendrá distinción de personas, es un lugar donde tendremos perfecta armonía y paz. Y es por eso que el día de hoy, mis compañeras aquí presentes y yo, traemos un traje típico de algún lugar. Así que voy a pedirles que se presenten y que nos puedan decir de dónde es ese traje típico y algún dato interesante de ese lugar. Muy bien, yo soy Cristóbal Francisco, soy de Angola y el traje que llevo también es de Angola. Es un traje formal, conocido como bubú y es usado en ocasiones especiales. Mi nombre es Virginia Díaz y yo traigo un traje típico de Oaxaca. Y un dato interesante de Oaxaca es que es el estado con más municipios de México, con 570 municipios. Bueno, mi nombre es Yair Delgado Gutiérrez y yo porto una camisa que es de Togo. Togo significa dos cosas. To es agua y go es orilla. Así que este país se encuentra a la orilla del agua. Y mi nombre es Frania Brígido y el traje típico que yo traigo es de Guinea Ecuatorial. Por cierto, Guinea Ecuatorial es el único país en África en el que se habla español. Y bueno, vamos a dar comienzo a este estudio, pero para comenzar me gustaría pedirle al Pastor Teixeira que nos dirija en oración. Claro que sí, oremos. Padre nuestro que estás en cielo, gracias te damos por más un día, por la oportunidad que nos das de podemos estudiar tu palabra. Nosotros que estamos aquí, las personas que nos están acompañando, que tú puedas bendecir a todos y a este estudio que podamos entender según tu voluntad. En Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Bueno, y vamos a entrar directamente. Este estudio se me hizo muy interesante, específicamente del capítulo número 12 de Hebreos. Y es que podemos ver que a través de este capítulo se ven diferentes cosas. Por ejemplo, en Hebreos 12, los versículos 18 al 29 y en los versos 22 al 24, vemos a Jesús como un mediador del nuevo pacto. Y que su sangre ofrece salvación a los creyentes. Y más adelante, en los versículos 25 al 29, hay una exhortación que dice que el juicio de Dios se aproxima. Y más adelante, en los últimos versículos, también se enfatiza la importancia de los logros de Jesús en la cruz y cómo nosotros debemos dirigir nuestra vista hacia la victoria de Jesús. Y en este estudio vamos a dividirlo en algunas partes. Y la primera se encuentra en Hebreos 12, el versículo 22. Hebreos 12, 22 dice, Así es. Tiene un término interesante, el monte de Sion. Así es, Frania. El monte de Sion es un lugar de celebración. Un lugar donde Jesús es coronado, donde Jesús es puesto en manifiesto, declarado como rey de reyes y señores y señores. Donde se reúnen también el conjunto de primogénitos que han estado inscritos en el libro del cielo. Es decir, los libros donde están registrados todos los que son salvos. Así que es un lugar donde se abren esos libros y se leen los que han sido puestos allí como un registro de que han profesado a Dios. Muy bien, pastor. Es interesante que el pastor menciona el monte Sion. Y además del monte Sion, también se nos presenta que nosotros somos primogénitos. Y para entender esto, me gustaría leer con ustedes el versículo 20 de Filipenses 3, versículo 20. Dice, pero nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto nos muestra que nosotros tenemos una ciudadanía en el cielo. Y en este sentido, entonces compartimos la herancia con Jesús, que es el primogénito por excelencia. Entonces, hacemos parte de esta familia y que muy en breve estaremos todos reunidos para celebrar. Así es. También algo interesante de esta parte del monte de Sion, aparte de las características que vimos, es que en el monte de Sion, en la Nueva Jerusalén, Jesús va a tomar posesión del trono. Es la entronización del Hijo que va a ser como su gobierno de Israel va a ser establecido y se va a instaurar realmente el sacerdocio, que era la parte que hemos estado comentando en Hebreos acerca del nuevo pacto. Así es. Y es que justo como mencionaron, pues en estos versículos de Hebreos 12, 22 al 24, se hace una alusión a un juicio futuro. Y es que Dios, el juez, preside y como el pastor dijo, se usan los libros. Los libros en los que está escrito el pueblo que recibe el reino. Y también hay otro libro en el Antiguo Testamento en donde se hace alusión a un juicio. ¿Cuál es ese libro? Bueno, hay varios pasajes, pero específicamente el libro de Daniel, Daniel 7. Ahí nos presenta, empieza con la visión de las cuatro bestias. Y ahí muestra un juicio, pero además de ser un juicio para el futuro, la escena muestra un juicio de advenimiento descrito en este capítulo. Y hay muchos detalles que nosotros podemos estudiar más a fondo sobre cómo eso se relaciona con lo que estamos viendo ahorita, el monte, Sion, los primogénitos. Entonces, decir que sí, y es un juicio que viene para confirmar, ¿no? A los fieles no hay que temer el juicio. Recordemos que en ese juicio, pues hay un juez. ¿Y el juez quién creen que es? Pues Jesús. Jesús es el centro de toda esa escena. Menciona aquí un poquito antes, y retomo, que está rodeado de ángeles y de todos los santos en el cielo, donde se hace una declaración a favor de los santos del Altísimo. Es decir, es una bendición. Y por eso, allí el centro no somos nosotros. El centro es Jesús. Jesús es el centro de esa escena. Y se describe como el hijo del hombre, como se registra en Hebreos capítulo 2, quien fue coronado de gloria y de honra después de ser el hijo del hombre. También aquel que sufrió, sufrió por sus hijos, a la gloria y a la honra. Ahora el hijo lleva a todos los creyentes al monte de Sion. Así es. Y es que este juicio es un juicio que va en nuestro favor. Y en esta pequeña sección hemos visto que nos hemos acercado al monte de Sion mediante la fe, ¿no es cierto? Y también reconocemos que este juicio es un juicio positivo. Es un juicio que va a ser una buena noticia. Y vamos a seguir comentando esto en la próxima sección. Así que no se vayan, quédense con nosotros para seguir estudiando este libro tan hermoso que es Hebreos. El estudio de ahora trata principalmente de Hebreos 12, 18 al 29. Aquí se presenta a un Jesús como el mediador del nuevo pacto y se muestra a Dios como el juez de todos. Hebreos 12, 23 presenta a un Dios como el juez de todos. Y cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, la tierra se estremeció. Así lo declara Éxodo 19, 18. El temblor es un lenguaje figurado para el juicio de Dios. Una vez más en el tiempo del fin, la tierra se sacudirá. Y no solo la tierra, sino también el cielo. Solo sobrevivirán las cosas inconmovibles, los justos y los que confían en Dios. En respuesta a esa advertencia, los justos traerán ofrendas a Dios. Estas ofrendas consisten en alabar el nombre de Dios, hacer buenas obras y compartir lo que tienen para beneficio de los demás. Gracias por quedarse con nosotros en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Estuvimos viendo en Hebreos 12 cómo esa reunión festiva que se declaraba llevaba a un juicio que tuvo lugar en el cielo. Y saben, Pablo advierte que también debemos de prestar atención a la voz de Dios. Porque en Hebreos 12.26, si alguien le puede dar lectura a Hebreos 12.26, dice algo muy interesante sobre una palabra de estremecer. Hebreos 12.26 dice, La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿A qué hacía referencia este término de estremecer la tierra, de conmover? Bueno, aquí el libro de Hebreos nos presenta una realidad que es la presencia de Dios. La presencia de Dios, quienes vemos en la Biblia, por ejemplo, tenemos un ejemplo de Débora y Barak, cuando pelearon contra Císara, peleó desde el cielo, dice, por ellos, según jueces 5.20. Entonces, aquí describe un gran terremoto. Yo imagino, ¿verdad?, ahí los contrincantes peleando, pero el que peleaba realmente era Dios, y eso producía un temblor en medio de ese gran conflicto. Así que esto manifiesta un poderoso terremoto, dice, un temblor de la tierra y montes, debido a la presencia de Dios, tal como lo presenta el libro de jueces, capítulo 5. Muy bien, muy interesante, y este concepto del temblor de la tierra, y para Pablo, y especialmente en el libro de Hebreos, este temblor de tierra, el temblor del cielo y tierra, se refiere a la destrucción de los enemigos de Dios. Y esto también va de acuerdo con Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo, a partir del versículo 12, cuando el ángel abre el sexto sello, y dice, hubo relámpago, el versículo 14, el cielo se repegó como un pergamino, y el 15 dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, y los capitanes, los poderosos, los esclavos, y todos libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían, cae sobre nosotros las peñas, y escondemos del trono y de aquel que está sentado en su trono. Entonces, en Apocalipsis nos da un cuadro general que en el futuro también va a suceder lo mismo. Entonces, esa es una referencia muy clara de la destrucción de los enemigos de Dios. Y también en esa parte de Hebreos menciona ya en el tiempo del fin, cuando ya vimos cómo en el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios usó el temblor, cómo en el Nuevo Testamento lo usa, pero cómo ahora en los tiempos de fin va a ocupar este igual para destruir a los poderes terrenales que persiguen al pueblo de Dios y al principal enemigo, que es Satanás y sus ángeles. Así es, entonces pudimos ver algunas características a lo que se refiere el hecho de conmover el cielo y la tierra, que fue la presencia de Dios, un juicio y también la destrucción de los enemigos de Dios. Pero hay un versículo que es el versículo siguiente a lo que leímos hace un momento, que es Hebreos 12, 27, en el que encontramos algunas cosas que no serán removidas o conmovidas. ¿Qué dice ese versículo? Dice Hebreos 12, 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dice que queden las inconmovibles. ¿Cuáles serán estas cosas inconmovibles? Una de ellas es los justos. Los justos son incomovibles porque ellos confían en Dios. Entonces Dios les da seguridad. Así es. También otra cosa que menciona como incomovible es el sacerdocio. Vimos que ya cuando lleguemos al monte de Sion se va a establecer el gobierno de Dios y nosotros sabemos que eso va a ser algo por siempre. Él va a ser nuestro gobernante y nosotros vamos a adorarlo por amor. Así es. Además de, como ya han dicho nuestros compañeros, además de los justos, además del sacerdocio, la misma ciudad es inconmovible porque Jesús es inconmovible de acuerdo a lo que dice Salmos 45, 5, 46, 5 y Hebreos 12, 28, donde nos dice que recibiremos ese reino inconmovible. Y esta referencia está señalada también en Daniel capítulo 7, versículo 18, que dice que los santos recibirán el reino y será suyo para siempre, dice esta versión. Así que qué importante que ese reino jamás será destruido. De acuerdo a Daniel capítulo 2, versículo 44. Qué bonita promesa, ¿no? Saber que ese reino jamás será... es inconmovible. Y ahora me gustaría hacerles una pregunta para que podamos reflexionar sobre esto que hemos escuchado. y dice, ¿Por qué la promesa de que un día se hará justicia y que el mal será destruido algún día es una promesa tan esperanzadora para nosotros, especialmente para quienes han sufrido directamente a manos del mal? Es conmovedor porque ya no vamos a sufrir, ¿no? Así como vimos que el reino es inconmovible porque pertenece a Dios, porque pertenece al Hijo de Dios y Él mismo es quien dio su vida para nosotros. Entonces, para mí, yo veo que es tan importante porque eso me da seguridad que cuando venga Jesús, todo mi dolor, todo mi sufrimiento tendrá fin. Y creo que esa es la esperanza más bonita que tenemos actualmente con personas que creemos en Dios de que a pesar de que estamos sufriendo quizá hemos perdido familiares, seres queridos, sabemos que ya pronto todo ese sufrimiento se va a acabar y vamos a ir a ese reino inconmovible en donde todo va a ser por siempre y como decía el pastor, ya no va a haber llanto, sufrimiento ni dolor y vamos a poder encontrarnos con esas personas que ya no podemos ver ahora. Yo creo que saber que todo va a ser aclarado y cada cosa estará en su lugar me hace tener paz. Tener esa certeza, esa seguridad, esa confianza en que todo, todo, todo está en manos de Dios, está dirigido por Dios, Él es el juez y Él va a dar justicia tarde que temprano. Así es. Creo que, como lo mencionaron, es una esperanza que nos da paz el saber que todo está en las manos de Dios y que Él ha hecho cosas en el pasado y nos seguirá guiando. Pero, ¿saben? Hay cosas muy interesantes en la Biblia y me gustaría que un experto nos pudiera resolver esta pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué semejanza encontramos entre Daniel 7 y Hebreos 12? ¿Señalan el mismo evento? Vamos a escuchar la respuesta de nuestro experto para poder entender un poco más acerca del libro de Hebreos. Vamos a contrastar los dos capítulos. No vamos a mencionar todos los versículos para entender y dar la respuesta. Vamos a ver qué dice Daniel 9, perdón, Daniel 7 y Hebreos 12. En Daniel 7 aparece el juez su anciano de días. En Hebreos 12 aparece Dios el juez de todos. En Daniel un río de fuego procede del anciano de días. Su trono y sus ruedas son también fuego. En Hebreos dice que Dios es un fuego consumidor. En Daniel 7 hay millares de millares y millones de millones que sirven y asisten al anciano de días. En Hebreos se habla de la compañía de muchos millares de ángeles. En Daniel 7 están los santos del Altísimo en cuyo favor se hace el juicio y finalmente reciben el reino. En Hebreos 12 aparece la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos los espíritus de los justos hechos perfectos. También Dios entregará como dice Daniel el reino en Hebreos también lo dice entregará el reino a los creyentes. En Daniel 7 aparece un hijo de hombre para recibir el reino. En Hebreos 12 está Jesús el hijo del hombre que es mediador del nuevo pacto. Las dos son escenas que ocurren en el cielo. En Hebreos muestran a Jesús como mediador del nuevo pacto. Esto tuvo que ocurrir después de su ascensión al cielo. En Daniel se muestran las escenas del juicio previo al segundo advenimiento donde son juzgados los poderes del mal pero los santos son favorecidos en ese juicio por eso reciben el reino. Así lo dice la reina Valera y se dio el juicio a los santos del altísimo. La nueva versión internacional dice el juicio es en favor de los santos del altísimo y la Biblia de Jerusalén para hacer justicia a los santos del altísimo. Este juicio es una muy buena noticia para los creyentes porque es un juicio que dictamina a su favor. Los reivindica. Es un juicio que derrota a su adversario el dragón que está detrás de las terribles bestias que han perseguido a los creyentes en el pasado y la oran en el futuro. Finalmente los santos recibiremos el reino y la vida eterna. Agradecemos al Pastor Sol por mostrarnos esas diferencias que hay entre Hebreos 12 y Daniel 7 y recordarnos que en ese juicio los justos tienen el favor y que pronto tendremos o podremos entrar a ese reino inconmovible y es que en Hebreos 12 28 nos recuerda que nosotros también tenemos que mostrar gratitud a Dios por las cosas que ha hecho y voy a darle lectura a Hebreos 12 28 y dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia y también hay otro versículo que me llamó la atención aquí que es Hebreos 13 15 y 16 que dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él el sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios y me gustaría hacerles una pregunta aquí a quienes están conmigo y la pregunta es ¿cómo le ofrecemos a Dios una adoración aceptable? en el sistema de sacrificios del antiguo pacto podemos encontrar la forma en que el pueblo es decir cada una de las personas mostraba arrepentimiento pero también a la vez gratitud pero este sacrificio debía ser una demostración de lo que debía de ocurrir en el corazón no era una demostración vamos a decir palpable tangible de una acción que había en el corazón del adorador yo recuerdo mucho este hace un poco tiempo realmente este una experiencia que tuve de que pues a mí me regalaron algo que para mí era muy útil como es una computadora ¿a quién no le sirve una computadora? y era de cierta marca y muy bonita y aunque no estaba nueva pero parecía nueva así que pues yo estaba bien contento y por allí este más adelante pues nosotros teníamos una computadora que estaba en buenas buenas condiciones estaba funcionable y escuchamos de un alumno de mi esposa que necesitaba una computadora porque no tenía cómo conectarse en las clases así que dijimos bueno hemos sido beneficiados bendecidos con una computadora ¿cómo no vamos a regalar esta computadora a alguien que la necesita? así que yo creo que ese acto de gratitud hay un gozo ¿no es cierto? como que se transmite se comparte ese acto de gratitud así es cuando nosotros recibimos bendiciones debemos de tener un corazón agradecido es cierto y por ende Pablo nos nos evita adorarnos a Dios en el santuario y también a ofrecer sacrificio de alabanza conficción acciones de gracia y también las buenas obras y él hace una referencia de que esta es la verdadera adoración podríamos decir que la verdadera adoración involucra también hacer el bien hacer el bien a las demás personas que necesitan por eso Jesús dijo tuvo hambre tuvo sed y ustedes me atenderon entonces esta combinación no solo del sentido de adorarnos a Dios sino que también al sermos el bien esto junta la verdadera adoración a Dios claro que sí de hecho justo en el versículo en el capítulo que estamos estudiando Hebreos 13 dice permanezca el amor fraternal y en el 2 dice no olvidéis de la hospitalidad porque porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a iglesia y nos da una lista de tareas Pablo para ayudar a nuestros hermanos de que acordados de los presos y todo eso y creo que eso es algo muy importante como mencionaban estar agradecidos y expresar esa gratitud ese amor fraternal con las personas que nos rodean así es como mencionó Vicky hay muchas cosas que se mencionan en la Biblia que podemos realizar para demostrar también esa gratitud y es por eso que me gustaría preguntarles porque es importante prestar atención a esas buenas obras y compartir lo que tenemos como parte de nuestra adoración a Dios y quizás al responderme esta pregunta podríamos incluir alguna ocasión el pastor ya mencionó una alguna ocasión en la que ustedes hayan podido expresar ese agradecimiento a Dios a través de alguna una obra de compasión o de amor es interesante es interesante y bueno para mí el hecho de despertar en la mañana ya es ya es una es un motivo de gratitud y y bueno las obras como sabemos no es para que seamos salvos sino es el resultado de nuestra salvación o sea es el resultado de la adoración verdadera que es una adoración no solo en el cognitivo sino que también va a la acción a la práctica específicamente yo mi vida es un motivo de gratitud de Dios estar aquí en un país distante hay muchas dificultades pero lo más importante es que Dios siempre está de nuestro lado así que yo aquí en persona es una es una gratitud de Dios también creo que nosotros realmente cuando conocemos a Jesús y experimentamos el cristianismo queremos compartirlo a todos es como una buena noticia el mensaje de salvación a veces tenemos algo que no sé recibimos una buena noticia y estamos tan emocionados que queremos que todo mundo sepa y creo que el cristianismo debe ser así nosotros tenemos el mensaje de salvación y sabemos que Jesús ya está a las puertas y eso es motivo de gratitud pero para contarle a los demás entonces con nuestras palabras con nuestro testimonio nosotros expresamos esa gratitud que tenemos por amor y así las personas que puedan vernos que quizá nunca pues se pongan a leer algún capítulo de la Biblia o algo así sino con nosotros ellos puedan acercarse más a Dios yo quiero apuntar ahora al uso de nuestros talentos saben que el uso de nuestros talentos debemos hacerlos con mucho gusto yo pienso por ejemplo en alguien que toca un violín hermoso y lo hace con emoción lo hace con entusiasmo lo hace con energía se transmite no es cierto esa gratitud ese gozo y ese mensaje que detrás de toda música tiene el propósito de dejar como que el sello el sello de un Dios bueno en cada uno de los que escuchan o entienden ese canto así es y ustedes ya han mencionado muchos ejemplos como dijo el pastor Teixeira aunque sea nuestra vida misma es algo por qué agradecer y es que al ver todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros algo que podemos hacer es mostrarle gratitud ofreciéndole esa adoración adecuada por todo lo que él ha hecho por nosotros y me gustaría terminar recordando un versículo con el que comenzamos que es Hebreos 12 1 que dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante estamos en la carrera de la vida cristiana y ya hemos visto cómo Dios ha actuado a través de todo el pasado y pues debemos de ser agradecidos por esas cosas y seguir corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante así que este estudio ha sido muy provechoso y gracias a los que nos vieron a través de las pantallas les agradecemos por acompañarnos en este estudio de la escuela sabática universitaria